Ha dado muestras positivas. Digamos, cuando llegó el gobierno había un salario mínimo de 304 dólares y se incrementó a 365. Entonces, esa es la base real con la que nosotros los trabajadores contamos y decimos, ok, ya es tiempo de que se vuelva a revisar. Obviamente, pues se tiene que supervisar de cerca los grandes acaparadores de este país, que no incrementen los precios, y que hayan ganancias justas para los empresarios. Ahí es donde sí le pedimos al gobierno apoyo para que los alboreños no sigan siendo más impactados en sus bolsillos. Sabemos que después de la pandemia, después que ha habido la guerra en Ucrania, los costos de la canasta básica se han disparado, pero también creemos que hay políticas públicas que han venido a paliar esa situación y creemos que vamos en esa sintonía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!